Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Alce por invitarme y darme esta oportunidad de tener aquí a tantas personas enfrente de mí. Gracias a vosotros porque esto ha sido como, no sé, para mí ha sido como, me ha desbordado tanto interés y tanta expectación. Espero no defraudaros en este ratito que vamos a estar juntos. A mí me parece que lo más importante es esto que sea un encuentro, ¿no? O sea, yo, a mí esta enfermedad me apasiona, para mí es mi vida. Entonces yo disfruto hablando de ella, disfruto trabajando y disfruto estudiando esta enfermedad. Y lo que más disfruto es tratando a mis pacientes, ¿no? Para mí no existe una enfermedad si no existen pacientes. Cada persona soy diferente, cada persona que viene a mi consulta es una persona distinta. Intento tratarlas, aunque hay protocolos generales, como pues de una manera distinta a cada uno de ellos, ¿no? Para mí me parece que lo más importante del encuentro de hoy quizás es eso, que vosotros, si tenéis dudas o os han surgido preguntas, tener la posibilidad de poder plantearlas y, de poder plantearlas, y yo, si puedo y lo sé, pues resolvérolas, ¿no? Pero para hacer un poco la introducción a lo importante, que es luego vuestra palabra, he preparado una pequeña presentación. Una cosa que yo creo que es muy sencilla porque la enfermedad de Lyme es una enfermedad compleja. Es apasionante, es compleja, es un reto, es un desafío en cada uno de sus aspectos. Desde su vía de transmisión, el diagnóstico, el tratamiento, los síntomas, es compleja a la hora de poder explicarlo y de expresarlo a los compañeros médicos de la medicina un poco más convencional, por decirlo así. Es difícil y complejo y es un desafío para vosotros en vuestra vida diaria, con vuestra familia, con vuestros médicos, con los jueces, cuando tenéis que luchar por incapacidades, cuando tenéis que luchar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar un poco a darle este enfoque y vamos a ir viendo poco a poco lo que va surgiendo y luego ya vosotros en la ronda de preguntas, pues ya me preguntáis lo que os surja, ¿vale? Bueno, a ver, en principio, yo no sé si vosotros veis, yo es que no veo la mitad porque a mí estoy aquí, aquí en medio hay algo que no me... Me lo voy a apartar yo aquí, no sé si vosotros veis todo en la pantalla, me lo digan ellas. Gracias. A ver, yo lo primero que quiero sobre esta enfermedad, ¿no? Que, bueno, pues no sé, imagino que muchos lo sabéis, pero siempre os surge la duda por esa dificultad que hay a la hora del reconocimiento de la misma, ¿no? La enfermedad de Lyme no es una enfermedad rara. Puede ser una enfermedad desconocida, una enfermedad poco estudiada, pero evidentemente no es una enfermedad rara. ¿Qué problema hay con la enfermedad de Lyme? ¿Y por qué médicos que no la conocen, médicos y tal? Pues porque no tenemos datos sobre ella, pero solo con los datos que se publican o solo con los datos que tenemos oficiales, si nosotros hacemos un cálculo, bueno, si nosotros sabemos por definición que una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, pues con los datos que tenemos en Europa, por ejemplo, sabiendo que la enfermedad que hay más de 850.000 personas afectadas, y si esto lo dividimos por el número de habitantes de Europa, pues ya solo con esa cuenta nos sale que hay más de 11 personas por cada 10.000 habitantes. Entonces, ya solo con eso sabemos que no es una enfermedad rara. Lo digo porque que no os intenten convencer, no es una enfermedad rara. ¿Cómo va a ser una enfermedad rara? Si nosotros sabemos, o sea, lo más básico que podemos saber, que es que la enfermedad de Lyme se transmite por la mordedura de una garrapata, y de esta garrapata lo más común que es, lo más básico que sabemos, que es la exo de ricinos. Pues este es el mapa que publica el Centro Europeo de Enfermedades, el Centro Europeo, que es donde están todos los datos de enfermedades transmisibles y tal, perdón. Y en el mapa, fijaros cómo está Europa. O sea, España, bueno, tampoco la tiene muy bien clasificada, porque hay unas lagunas que se llaman perfectamente... ...sobre todo la zanicalicina. Vamos a ver que la de Lyme no es una enfermedad rara, porque es transmitida por la garrapata que está distribuida en toda Europa. Lo que hay es, lo que pasa con esta enfermedad, insisto, es que no hay datos. No tenemos datos y si no hay datos, una enfermedad es invisible. ¿Por qué no tenemos datos? Pues por la complejidad de la propia enfermedad en sí, ¿no? Primero porque no se ha puesto interés en ella, eso es lo primero. Segundo porque es tan compleja en su diagnóstico, es tan compleja en sus tratamientos, es tan compleja en su clínica que no se encuentran criterios que puedan unificar todo esto. Y entonces, pues como no hay criterios que lo unifiquen, pues no se recogen los datos de personas afectadas. Entonces, la recogida de datos es absolutamente irregular y desordenada. En España, en el mapa de las comunidades autónomas, pues hay algunas comunidades autónomas que no tienen ningún solo dato. Hay dos o tres comunidades que sí que recogen sus datos, porque ellos los tienen como en su catálogo de enfermedad de declaración obligatoria. Pero hay otras muchísimas que no recogen datos. Recogen datos de lo que creen que es, pero de ahí a la realidad de lo que es, la verdad es que hay un trecho. La mayoría de los datos que se tienen son datos de estancias en hospitales. Y eso, hay muchísima gente con enfermedad de la incrónica que no se ingresa en un hospital por eso mismo, ¿no? La mayoría. Entonces, en realidad hay pocos datos. Como tenemos pocos datos, pues ahora la tasa de incidencia de la enfermedad, pues queda por... Es muy baja. Y como es muy baja, pues entonces no es una enfermedad que se estudie. Para que una enfermedad tenga relevancia, tiene que ser una enfermedad que se estudie y que se recojan datos. Eso no ocurre con la enfermedad de Lyme. Si vamos a ir un poco deshaciendo un poco la padeja de todo lo que tiene la enfermedad, ¿no? Y de por qué no hay conceptos ciertos o totalmente ciertos en cada uno de sus aspectos, ¿no? Si decimos, ¿quién produce la enfermedad de Lyme? Pues la enfermedad de Lyme la produce una bacteria que se llama, bueno, pues en principio Borrelia burdoferi. Bueno, pues eso es lo primero. Eso es lo que se conoce. De esta bacteria Borrelia burdoferi, luego hay unas subespecies, por decirlo así, entonces, que tiene como 13 hijitos esta bacteria. Entonces, se conocen, son como 3 hijitos de esta bacteria. Es lo que se conoce oficialmente que produce la enfermedad de Lyme. Pero esta bacteria tiene 13 hijitos y de los 13, por lo menos, por lo menos, por lo menos 8, se sabe que pueden llegar a producirla. Pero no tenemos datos. Entonces, como no tenemos datos, tampoco ni siquiera hay análisis que se pueda hacer de estas otras especies de la Borrelia. Pero es que ya se sabe que no solo la Borrelia burdoferi produce la enfermedad de Lyme, sino que hay otras Borrelias, otras que pertenecen al género Borrelia, como otra que se llama Millamotoi, o una última que ha aparecido, que es la Mayoni, que también generan sintomatología de enfermedad de Lyme. Esas bacterias, por ejemplo, en España, en la Oficial, no hay ninguna analítica que pueda reconocerla. Ya ahora, en Europa, pues hay algún laboratorio que ya lo sí que está haciendo algo, pero en España no. Con lo cual, una persona que tiene una enfermedad de Lyme por Borrelia Millamotoi, se va a hacer una analítica de Borrelia y, evidentemente, como lo que le estás mirando no es lo que estás buscando, no es lo que tiene el paciente, pues va a salir negativo. Con lo cual, dejamos al paciente sin diagnosticar. O sea, ese es el primer misterio. Sabemos que hay más bacterias que producen la enfermedad de Lyme, sabemos nosotros, los que nos dedicamos a esto, y los pacientes que lo sufren, muchas más bacterias que las que en realidad se tienen clasificadas. Entonces, ya tenemos la Borrelia, pero ¿sólo es la Borrelia la que produce la enfermedad de Lyme? ¿Es ella la única bacteria que está presente en un organismo, en una persona que tiene enfermedad de Lyme? Pues no. Bueno, sabemos que cuando una persona se somete a las bordes duras, una garrapata, hablando de esto como principal forma de transmisión, que ahora esperemos que no, no solo la Borrelia es la que penetra en el organismo. Puede penetrar en el organismo la Borrelia y otra serie de bacterias que la acompañan, ¿no? Entre estas bacterias, pues aquí tenemos unas pocas. La Bartonella, la Riketsia, la Coxiella, Anaplasma, la Erlichia, pues hay unas cuantas bacterias que sabemos que también se pueden transmitir con la mordedura de la garrapata y parásitos como la Babesia, que son muy, muy comunes, ¿no? Porque en España, pues es una cosa que dicen que no es casi posible. Hay un colectivo de bacterias que generan esta enfermedad de Lyme que no se buscan tampoco. Muchas veces tenemos pacientes que han salido negativas, bueno, muchos y muchos, y algunos de los que he visto aquí que estáis conectados lo sabéis, que a lo mejor han salido positivos a la Riketsia o a la Coxiella, pero no a Borrelia. Bueno, pues estos pacientes también se descartan. No se piensa que estos pacientes puedan tener esta enfermedad. Se les trata de la manera que se les trata y luego dicen, bueno, pues ya los síntomas que tienes, eso ya no pertenece a nosotros, eso ya, pues vamos a dejárselo a tu psiquiatra. También hay oscuridades en el conocimiento sobre la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en realidad solo se reconoce por un mordedor albata. Sin embargo, sabemos que hay otras formas de transmisión, ¿no? Más silenciosas y más peligrosas, ¿no? Sobre todo la vía trasplacentaria. La vía trasplacentaria hace que estas bacterias se puedan transmitir de generación en generación y evidentemente no hay ahora mismo ninguna forma de medir y de recoger esa vía de transmisión que es tan extensa. Esto lo veo yo en consulta, bueno, diariamente, pero casi diariamente, ¿no? Yo tengo más pacientes que se les ha manifestado la enfermedad de Lyme por un episodio de lo que sea, de estrés sobre todo. Y ellos traían esta enfermedad desde su gestación, que personas que les haya producido la enfermedad a la mordedura de una garrapata. La vía trasplacentaria es un peligro. ¿Cómo peligro qué es? No es más que peligro. Como vía de visión incontrolable no se quiere reconocer. La Organización Mundial de la Salud, cuando estaba actualizando su catálogo internacional de enfermedades, el CIE11, que está a punto de actualizar, en un momento la tuvo entre sus catálogos. La tuvo como para que se pudiera reconocer que existía. Pero luego presiones, no sabemos de qué tipo, presiones internas y externas hicieron que desapareciera ese código. Con lo cual sigue siendo desconocido. En España no se reconoce que la enfermedad de Lyme se pueda transmitir. Sabemos que se puede transmitir la sífilis, sabemos que se puede transmitir. Hasta el coronavirus se transmite, sin embargo, la borrelia no la tenemos en nuestro catálogo de transmisión. También se puede, la enfermedad de Lyme también se puede transmitir por transfusiones sanguíneas, evidentemente, está en sangre, pues se puede pasar a sangre. También se puede transmitir por vía sexual. Hay estudios que dicen que existe la posibilidad de la transmisión sexual. Y luego hay otras vías mucho más difíciles de controlar, porque hay estudios que dicen que se puede transmitir a través de arañas, de avispas, de piojos, de mosquitos. Entonces, ahí se queda un poco en el aire. Nosotros solo, aquí solo, en España solo se concibe la forma de morderula de garrapata, pero sabemos que esto es muchísimo, muchísimo más amplio. Cuando llegamos a, cuando una persona llega a un centro de salud o llega al hospital y se empieza a hablar de que parece que puede tener algunos síntomas, de que el paciente parece que puede tener enfermedad de Lyme, que parece que, porque en algunos casos sí es verdad que se piensa en ello, lo primero que se le pregunta al paciente es que dónde está esa erupción que le tenía que haber salido. Esa erupción que se llama eritema migras, que yo creo que ya todos conocéis, que es así como en forma de diana, ¿no? Que esa erupción, si te aparece esa erupción después de la picadura de una mordedura de una garrapata, el bicho lo tiene dentro. Pero es que resulta que esa erupción aparece en un porcentaje bajísimo de ocasión. 40% de los pacientes, nosotros en un estudio que hemos hecho con pacientes de nuestra enfermedad de Lyme, que hicimos con ALCE, pues solo el 41% de los pacientes podía ellos haber identificado que en algún momento habían tenido un eritema migras. Entonces, digamos que nuestra medicina se considera clave para el diagnóstico, pero si lo consideramos clave para un diagnóstico, dejamos a un 60% de personas sin diagnóstico. Estamos hablando de personas que tienen la enfermedad de Lyme por mordedura de garrapata, no el resto de personas que la tienen por otras vías de transmisión, ¿no? Bueno, pues, si esto está así que no sabemos qué, el paciente parece que no ha tenido un eritema, pero sí lo tiene, pero no sé qué, pero tiene unos síntomas que pueden parecer, bueno, venga, pues vamos a hacerle unas pruebas, un análisis de sangre, unas pruebas serológicas, vamos a ver si el paciente tiene la enfermedad o no. La clase médica nuestra en España actúa como si estas pruebas salieran en el 100% de las ocasiones, fueran 100% sensibles y 100% específicas. Y por tanto, aquí es donde ellos se basan para el diagnóstico. Y evidentemente es todo lo contrario. Estas pruebas aparecen en un porcentaje igual, casi como el eritema migra, no menos, un 43% de sensibilidad. Las pruebas que se conocen y que son validadas y son pruebas que se utilizan como para diagnosticar la enfermedad y poder llevarla, pues, a un juicio, al trabajo, a la inspección, donde sea, son estas que aquí aparecen en la pantalla, ¿no? Son los anticuerpos, IgG y IgM, la PCR y el Western Block. Digamos que hay como tres pruebas que son oficiales, que son en las que se basaría el diagnóstico de la enfermedad. Y estas tres pruebas, pues, la verdad es que nos dan resultados falsos negativos en un porcentaje altísimo, en el 60% de las ocasiones. Pero aún así, es que hay veces que se hacen y es que ni siquiera dan tiempo a que la prueba se positivice. Por ejemplo, a una persona le pica una garrapata, le muerde, no vas al centro de salud, al día siguiente, a los dos días, a los tres días, te encuentras mal, bueno, la garrapata ya te la han quitado y entonces dicen, bueno, venga, pero vamos a hacerte las pruebas a ver si lo tienes. Y resulta que salen negativas y dicen, bueno, no te preocupes que no te ha pasado nada. Y es que no han dado ni siquiera tiempo a que estas pruebas se positivicen. Hay veces que tardan seis semanas en positivizarse la prueba. Entonces, tomar como referencia para que una persona tenga o no está el diagnóstico de esta enfermedad, estas pruebas, la verdad es que bastante escaso. No soy yo, mis pacientes me conocen, los que me conocen saben que yo siempre las pido, si tienes sanidad pública, si tienes algún seguro privado, estos que te las hacen, yo siempre las pido porque creo que es importante si aparecen positivas, porque es importante para poder rebatir en un momento determinado, para poder mostrar a algún médico que lo que te ocurre, bueno, por lo menos ahí te ha salido algo positivo. En algunas ocasiones me sale positivo, yo me alegro y por eso lo hago. En otras muchas no. Si en algún momento han salido positivo estos anticuerpos, IgG o IgM, pues entonces el médico dice, bueno, pero vamos a confirmar que eso es cierto. Y entonces te hacen la otra prueba que viene debajo, el Western Blot. Normalmente, bueno, en algunos casos, pero es muy, muy pocos, el Western Blot sale positivo. Con lo cual, lo que ellos deducen es, esta prueba es que es un falso positivo, te sale un falso positivo pero tú eso no lo tienes. Entonces es muy difícil convencer a un médico de que tú tienes la enfermedad de Lyme, porque con lo que tú cuentas, con los recursos que hay, que son estos que tenemos aquí delante de la pantalla, esos al médico no le van a valer tampoco. Y como al médico no le vale y al paciente tampoco, pues el paciente se pone a la búsqueda de otras pruebas, de otros test diagnósticos que se han ido realizando, buscando un poco más de especificidad y de sensibilidad. Y uno de ellos es muy conocido, que es el que la mayoría de los pacientes se hace, que es el ELISPOT, que es un test de activación del linfocito. Digamos que nuestro sistema inmune puede responder de varias formas ante la infección y lo que se hace en la sanidad pública, pues busco una sanidad convencional, pues se busca una respuesta inmune y este test busca otra respuesta inmune. Este test lo que tiene de bueno es que puede aparecer positivo en infecciones crónicas en infecciones recientes. Quiero decir, aquí no hay que esperar que en cuanto haya una actividad de la voz de la bacteria en el organismo, tiene más posibilidad de que salga positivo. Es un test que también nos sale negativo en ocasiones. Tiene más alta la sensibilidad, pero hay un 10% de personas que puede salir negativo aún teniendo la propia enfermedad y teniendo la enfermedad activa. Es un test que normalmente cuando tú estás dando a un paciente un tratamiento antibiótico, el test se negativiza, lo cual no quiere decir que la enfermedad desaparezca y muchas veces nos lleva a error o lleva a algunos médicos a error. El test sale positivo, al paciente se le propone un tratamiento antibiótico adecuado, el test se negativiza y el médico dice te has curado y eso no es en absoluto cierto. Otros test y otras pruebas que han aparecido que pueden utilizarse para buscar si un paciente tiene una infección por borrelia. Bueno, perdona, este test elispot no solo se hace para la borrelia, sino también para otras coinfecciones, igual que los otros, los anticuerpos IgG y IgM. Eso también se hace para cualquier infección, cualquier coinfección que pueda aparecer con, o cualquier infección viral que pueda aparecer con borrelia. Y el elispot también se hace para casi todas las coinfecciones. Y el TICPLES, que es otro test que ha salido de lo más reciente, que es un test ELISA, pero que este test es como el primero que hemos visto, pero este detecta la actividad de las formas quísticas de la borrelia y de las formas persistentes. Y entonces por eso nos da un poco más de sensibilidad y de especificidad. Es igual, es un test que nos puede ayudar por una parte o por otra parte, nos puede dar falsos negativos de la misma manera que los otros. Hay un test que también lo conocéis mucho porque también se ha puesto, voy a decir, de moda, pero bueno, cada vez que sale una cosa nueva vosotros os animáis a hacerla para ver qué, para un poco investigar sobre lo que os está ocurriendo. Y ese es el test de fagos. Este es un test que en vez de buscar la bacteria, como la bacteria cuesta encontrarla, pues buscan unos fagos que son una forma de vida, por decirlo así, que infecta a la bacteria. Entonces, este test de fagos, estos bacteriófagos están presentes cuando la infección está activa. Un test de fagos positivo, si fuera un 100% eficaz, nos indicaría, si sale positivo, que el paciente tiene una infección activa por borrelia. Este test de fagos también nos puede buscar la borrelia que a mí me llamo toy, igual que el edispot, que también la puede buscar. Hay otra forma de ver las espiroquetas, ya no digo la borrelia, sino ver bacterias que tienen la forma de la borrelia, de forma de tirabozón, que es la microscopía de campo oscuro. Ninguno de estos test son validados, ninguno de estos test, si puede, vuestro médico puede tirarlo por tierra en cualquier momento y decir, esto no me vale. O sea que está bien hacerlo si uno lo necesita, si necesitamos encontrar un diagnóstico, pero no para demostrar a nuestro médico que nos trata, que tenemos la infección por borrelia. La microscopía de campo oscuro es una técnica muy simple, se mira con un microscopio la gota de sangre y por observación directa, dejando un tiempo, hay que tener la experiencia precisa para poder verlo, pues se pueden ver las espiroquetas en sangre. Es cierto que muchas veces uno tiene muchas espiroquetas y tampoco salen en sangre. Y ese es el problema de todos estos test que hemos estado viendo. Todos ellos nos pueden salir positivos y tener la enfermedad y nos pueden salir negativos y tener la enfermedad. Con lo cual, perdón, también tenemos otras que se me había olvidado, que tenemos aquí otras células que no son, ya no buscamos directamente la borrelia. Buscamos marcadores inmunológicos, por ejemplo, esta célula CD57-CD3. Este marcador inmune normalmente está deprimido cuando una persona tiene una borreliosis, sobre todo si es una borreliosis crónica. Este recuento de células CD3-CD57 era un marcador que en la Sociedad Americana, en AILAD, durante mucho tiempo podía ser válido para diagnosticar, cuando no teníamos otra cosa, para diagnosticar la infección por borrelia. Un recuento de células CD57-CD3 inferior a 100 con una clínica compatible, podemos decir casi que sí, que sí, que la persona tiene una enfermedad. Lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, todo esto que hemos visto hacia atrás, todos estos test que todos habéis hecho y os habéis hecho muchos y os repetís y os volvéis a hacer para ver, para ver, para ver. Todos estos test tienen su valor, pero lo más importante no es hacer caso a las pruebas serológicas. Lo más importante es hacer caso al paciente. Lo más importante es hacer caso a los síntomas que tiene el paciente, a cómo se encuentra el paciente. Eso es lo más importante para el diagnóstico de esta enfermedad. La enfermedad de Lyme es una enfermedad de diagnóstico clínico. Los resultados analíticos sólo nos pueden ayudar a su sospecha. Tenemos que hablar con el paciente, dedicarle tiempo a nuestro paciente, escuchar a nuestro paciente, observarlo, investigar sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, su historia actual y pasada, indagar en sus síntomas, ver la severidad, la frecuencia, cuántos síntomas. Una vez que nosotros hemos hecho eso y hemos llegado a la conclusión clínica de que esta persona tiene enfermedad de Lyme, vamos y buscamos en la diagnóstico serológico a ver si corroboran lo que nosotros ya hemos pensado. ¿Qué síntomas puede tener una persona que tenga una enfermedad de Lyme? Todos. Una enfermedad de Lyme es tan multisistémica y tan multisintomática que puede hacer, puede hacer que aparezca cualquier síntoma. El mismo estudio que hicimos que realizamos en la clínica Gaya con Alce el año pasado o hace dos años que presentamos los datos en el congreso que se hizo, le preguntamos a los pacientes qué síntomas tenían. Aquí he puesto un poco una pantallita por si la veis. El 95% de los 183 pacientes que participaron en el estudio tenían fatiga. Era como el síntoma más frecuente. Luego la pérdida de memoria, alteraciones del sueño, alteraciones intestinales y digestivas, dolores musculares, fiebre, cambios de humor, fiebre, febrícula o alteraciones de la temperatura, que tampoco hace falta que sea fiebre, sino pues esa sensación de que te vas a poner con gripe que no te pone. Dolores articulares, hormigueos, migrañas, visión borrosa, taquicardias, desequilibrios al caminar, vértigo, náuseas, problemas de audición, temblores, pérdida de movilidad. Todo esto yo creo que la mayoría de los que estáis aquí escuchándome, que no os veo pero me imagino que estáis, seguramente los veis y decís pues este soy yo. Pues esto es que la enfermedad de Lyme, pues en una persona con enfermedad de Lyme pueden aparecer muchos síntomas. Aparte de los síntomas de la borreliosis, a una persona le puede pasar algo más. Hay que tener más cosas en cuenta. Pues sí, los síntomas de las coinfecciones, que son muy importantes y también son síntomas clínicos. Porque nos pasa con las coinfecciones lo mismo que con la borrelia, que las pruebas serológicas tampoco es que sean muy claras y entonces tenemos que hacer una historia detallada e ir buscando la sintomatología para poder pensar que el paciente tiene también, padece y sufre también otras coinfecciones. Aquí he puesto unos síntomas, no sé si la presentación luego la van a compartir con vosotros, pero bueno, lo vemos un poco porque a lo mejor alguno se siente identificado. En personas que tienen de pronto un dolor de cabeza como de cuchillada que les acompaña con un aumento de la temperatura, con dolores, con fatiga, pero el dolor de cabeza intensísimo, esa persona es posible que tenga una coinfección que es el anaplasma. La bartonella es otra coinfección súper, súper, súper común. De las coinfecciones que más acompañan a la borrelia podemos decir que es la bartonella. La bartonella genera manifestaciones neurológicas graves y no tan graves, pero sí que es verdad que suele manifestar dolores de cabeza, suele manifestar problemas oftalmológicos, visión borrosa con más frecuencia que otras coinfecciones, nódulos en la piel, nódulos dolorosos, nódulos eritematosos, nódulos por dentro y un cuadro muy característico, lo que pasa que no es muy común, que son las estrías. Muchas veces las personas tienen estrías que parecen como esas estrías asociadas a la pérdida de peso y una persona que de pronto aparece en su organismo, le van apareciendo estrías. He tenido cuadros clarísimos de personas con menestrías y eran debidos a la bartonella. La bartonella también tiene muchos cambios de humor. La bartonella, la persona que tiene bartonella, decimos es bartonella porque tiene alteraciones en el comportamiento, a veces está deprimido, a veces está más activo, más agitado y los dolores en las plantas de los pies que también es muy común y seguramente algunos de vosotros veréis reflejados. Yo pregunto siempre en la consulta, ¿te duelen las plantas de los pies? Pues sí, es que no me puedo poner de pie. Pues eso es un síntoma también que puede ser de bartonella. El micoplasma, la clamidia, la riqueza son también, bueno el micoplasma y la clamidia son muy comunes también, están muy vinculados a la borrelia. El micoplasma es una especie de bacteria que en realidad lo que sí que pensamos siempre en micoplasma es cuando aparecen síntomas, siguen los síntomas, cuando los síntomas no se van, cuando el paciente está ahí, tenemos tratamientos antibióticos prolongados, otro tipo de tratamientos prolongados, siempre pensamos en el micoplasma. La clamidia es muy común cuando personas que tienen leve dolor de garganta, así como un dolor de garganta, un poco de tos inespecífico, pensamos en la clamidia. A veces los pacientes vienen con una elevación de las transaminasas del hígado, parece como que el hígado está un poco inflamado. Eso normalmente suele coincidir algunas veces con personas con infección por riqueza. Y la babesia es un parásito, entonces es como la babesia da sintomatología de sudoración, de cansancio, al paciente le falta el aire, así como que parece que tienes hambre de coger aire. Pues esas personas son personas que suelen tener una infección por babesia, que también es muy común. Y la babesia también es un parásito que agrava mucho los problemas psicológicos. Más cosas. ¿Qué más le puede pasar a una persona que tiene enfermedad de Lyme? Pues tenemos esos virus que están ahí. Una persona que tiene una enfermedad de Lyme, aparte de tener las infecciones por las bacterias, también pueden aparecer reactivaciones virales. Nosotros nos ponemos en contacto en nuestro día a día con muchos virus. Está bien decirlo ahora en el momento en el que estamos. Y hay unos ciertos virus, el virus de Epstein-Barr, los virus de la familia de los herpes, que son virus con los que nos podemos poner en contacto y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y esos virus se quedan en nuestro organismo, están dormidos, están ahí porque nuestro sistema inmune es fuerte y los va manteniendo. Pero en ocasiones que nuestro sistema inmune se desequilibra o que una carga bacteriana, por otro lado, estos virus se pueden reactivar. Entonces, en personas con enfermedad de Lyme es muy, 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 muy común, muy común tener reactivaciones del virus de Epstein-Barr, del virus de la familia de los herpes, del citomagrovirus. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues esto, lo que es, pues, solosamente es otro factor a tener en cuenta. Tenemos que saber que si una persona tiene los virus reactivados, estos virus también le van a dar síntomas y tenemos que controlarse. Más cosas que le pueden pasar a alguna persona con enfermedad de Lyme. ¿Puede pasar algo más? Pues la verdad es que sí. Una persona que tiene enfermedad de Lyme, sabemos, por experiencia clínica continua, que es una persona a la que se le pueden asociar y se le asocian otras enfermedades ambientales. La sensibilidad química múltiple, que es esa intolerancia a fragancias, a olores, a que te molestan las lejías, a que te molesta el suavizante de la ropa, que puede empezar a que te molestan y muchas veces lo tienes y no sabes que lo tienes. Y otras veces son cuadros declarados. Muchas personas han venido a consulta por sensibilidad química múltiple y hemos descubierto después que tenían la enfermedad de Lyme. Personas electrosensibles, los niños con autismo, un porcentaje, pues no sé si uno de cada tres, uno de cada cuatro, uno de cada tres seguro puede tener enfermedad de Lyme. El síndrome de fatiga clónica, la fibromialgia, estos que son diagnósticos sintomáticos, todos estos, siempre que una persona, siempre que una persona tiene fibromialgia, siempre que una persona tiene fatiga crónica, sensibilidad química, hay que mirar si debajo hay una enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme también se asocia a enfermedades autoinmunes. También tenemos que hacer lo mismo con personas que tienen esclerosis múltiple, lupus, cela, artritis reumatoide, psoriasis. Tenemos que buscar debajo un desequilibrio inmune y ese desequilibrio inmune no lo puede estar produciendo una infección crónica por borrelia, burdoferia y sus infecciones. Por desgracia también, la enfermedad de Lyme se asocia muchísimo a enfermedades psiquiátricas. En España, o sea, esto está a cero, ¿no? Hay algún psiquiatra ya que, bueno, por presión están estudiando, por presión mía están buscando y estudiando, pero en Estados Unidos hay grupos de psiquiatras que están especializados en enfermedades de Lyme. Hay muchos pacientes, muchas personas ingresadas en clínicas psiquiátricas, muchas personas ingresadas que no, que su sintomatología no remite con los fármacos adecuados y son personas que tienen una enfermedad de Lyme que es la que les está alterando los neurotransmisores, la que les está alterando su humor y su psique. En realidad también hay muchas personas que tienen enfermedades de Lyme que sí que tienen más tendencia a la depresión, más tendencia a alteraciones de la personalidad. Muchas personas han tenido despersonalización y yo he visto muchas chicas jóvenes que, pero en un porcentaje bastante alto de personas, de chicas, por ejemplo, que han tenido anorexia cuando eran jovencitas. Y cuando después de anorexia, todo lo que conlleva la anorexia, el desgaste, el estrés emocional, cuando vienes a la consulta y le dices, oye, es que esa anorexia ya parece que podría estar, o parece que yo le digo, pero está vinculada a esas bacterias que tienes en tu organismo. Muchas de ellas descansan, ¿no? Porque hay mucha culpabilidad en esto, igual que la depresión, ¿no? Hay muchas personas que tienen tendencia depresiva y lo que tienes es esa enfermedad de Lyme que está ahí haciéndote daño. Vamos mejorando con la enfermedad de Lyme, vamos mejorando con las alteraciones del humor, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el tratamiento, no? Porque, bueno, hemos visto todo el diagnóstico, las bacterias, los virus y todo, pero ahora tenemos el reto más importante, que es que una persona que tenga enfermedad de Lyme mejore. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Pues parece una tontería, ¿no? Pero el médico aquí, como yo digo, en mi caso, puedes hacer solo un porcentaje de, puedes ayudar al paciente solo en un pequeño porcentaje. Hay una parte del tratamiento que es del paciente y solo del paciente. El paciente tiene que empezar primero a tomar conciencia de que quiere curarse, de que quiere hacer, ¿por qué? Pues porque el tratamiento luego hay que tomar muchas decisiones al respecto sobre esto. Uno tiene que decir, yo voy a por todas. Si uno no quiere decir, bueno, voy ya por todas en un sentido, no de castigo ni de latigarse, sino con emoción y buen ánimo. El camino a la curación comienza cuando el paciente toma la decisión. El tratamiento de la enfermedad de Lyme es un tratamiento de persona, de cada persona que sufre la enfermedad. No es un tratamiento de la enfermedad. ¿Y por qué es un tratamiento de cada persona? Es porque cuando una persona tiene enfermedad de Lyme hay muchísimos, muchísimos factores que influyen en esa persona y que tenemos que tener en cuenta. Aquí hemos hecho, esta es la función de la rueda de un médico que pertenece a Islas, el doctor Buck, que vino el año pasado aquí con nosotros cuando hicimos el Congreso. Y bueno, yo la he copiado de él, porque si está bien, ¿para qué voy a hacer yo la mía? Y aquí, bueno, pues fijaros, hay un montón de factores que influyen, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, lo que son las infecciones, las coinfecciones, los virus... Otras infecciones son los hongos, otras infecciones son los parásitos, pero también es muy importante la toxicidad en una persona con enfermedad de Lyme. Una persona que se ha expuesto a mucha toxicidad, a muchos metales pesados, a toxicidad ambiental, a toxicidad laboral, esa persona también tiene muchas más posibilidades de tener un organismo más recargado y tener que actuar con ella de otra forma. Tenemos el hígado fundamental, la función endocrina, la función gastrointestinal número uno, los déficits de nutrientes, el estrés, los trastornos del sueño. Hay muchísimos, muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a una persona que tiene enfermedad de Lyme, no solo el factor infeccioso. El tratamiento anti-infeccioso, yo creo que, en realidad, claro, uno lo dice y dice, bueno, piensa y dice, oye, si yo lo que tengo son bichos, pues yo estos bichos los tengo que quitar. Y es la verdad. Si eres bicho, los bichos que sean, pues te los tienes que quitar. Lo que pasa es que no tenemos que cargar todo el tratamiento en el tratamiento anti-infeccioso. De una enfermedad de Lyme crónico, ¿eh? O sea, una persona que le acaba de picar una garrapata, te ha morido una garrapata, pues evidentemente hay este tratamiento anti-infeccioso a tope hasta poder controlar el problema. Pero cuando una persona ya lleva mucho tiempo con esta enfermedad, el tratamiento antibiótico, el tratamiento anti-infeccioso es solo una parte del tratamiento. No tenemos que volcar todo nuestro, todo el enfoque del médico, todo el enfoque de la terapia, no la tenemos que volcar en el antibiótico porque no llegamos a ningún sitio. De hecho, no sé quiénes estáis aquí, pero hay muchas personas aquí, seguramente habrá muchas personas que lleven tomando antibióticos de cualquier forma o terapia anti-infecciosa de larga duración que a lo mejor han tenido episodios mejores y episodios peores. El tratamiento de la enfermedad de Lyme es un tratamiento más complejo. Ahí está lo bonito y el desafío de la enfermedad. Como tratamientos anti-infecciosos, ¿con qué contamos, no? Pues contamos con antibióticos, ¿no? Diversas pautas de antibióticos combinados a largo plazo. No podemos ver resultados en dos semanas, ni en cuatro semanas, ni en seis semanas. Nos olvidamos del tema. Yo soy, yo no soy, o sea, a mí la terapia antibiótica no es la que más me gusta, sinceramente, aunque sé que, aunque la uso en muchísimas ocasiones porque es eficaz y porque el paciente tiene que, por la sintomatología del paciente. A mí me gusta tratar al paciente de una forma más holística, menos tóxica, pero antibiótico, un porcentaje altísimo de ocasiones, es lo primero que yo hago. El tratamiento antibiótico, la terapia antibiótica hay que hacerla bien. Hay que hacer terapia combinada porque estas bacterias se esconden dentro de las células, ellas mismas se camuflan con una capa con el biofilm este famoso que al que no penetra el antibiótico, se convierten en formas quísticas persistentes para que el antibiótico tampoco pueda llegar a ellas. Entonces hay que hacer una terapia antibiótica combinada con varios antibióticos, pero también con mucha suplementación para poder, o con muchos otros productos para poder desenmarañar todas las bacterias y que se queden ahí al aire para poder ser diana del antibiótico. También hay una terapia antibiótica herbal. Ahora se ha hecho un estudio en el mes de febrero en Estados Unidos, en la York Hawkins, que ha comparado hierbas con antibióticos y han ganado las hierbas, sobre todo en las formas persistentes. La terapia antibiótica herbal es un poco más a largo plazo. Hay un porcentaje de pacientes que no confían en ella, que yo también lo puedo entender, lo comprendo todo. Dicen, bueno, una hierba no va a matar todo lo mal que yo, no me va a hacer a mí ponerme todo lo bien que yo me encuentro, todo lo mal que yo me encuentro. Pero en la terapia antibiótica hay protocolos que son bastante eficaces. Y aquí, bueno, protocolos hay un montón. Yo he puesto aquí el CODEN, que es uno que yo utilizo mucho por la comodidad del paciente y porque viene muy bien explicadito y porque en realidad tiene como un 80% de posibilidad de que el paciente mejore mucho. Luego ya vosotros conocéis las hierbas del Wuner, Nutrinesa ha sacado otro protocolo, la borreliosis de Neusburgo tiene otro, el doctor Heringham tiene otro, Iron White, o sea, hay muchísimas, muchas terapias antibióticas herbales. Unas son más accesibles a nosotros, a España, otras son menos. Las americanas que son muy buenas, nosotros tenemos dificultad en ponerlas a traer. Y entonces, bueno, pues aquí con lo que nos manejamos. Bueno, como tratamiento antifecioso tenemos el disulfirán, que es la estrella invitada. El disulfirán ha entrado en la vida de los pacientes con enfermedad de Lyme con muchísima esperanza. Y ahí pues hay una corriente de personas que lo quieren probar, que lo quieren probar y que lo quieren probar. Yo creo que a lo mejor de disulfirán ahora me vais a preguntar, cuando tengamos tiempo me vais a preguntar. Para mí es una terapia más, es un tratamiento más, yo lo pongo en tercera posición. También lo estoy utilizando. Yo milagroso, milagroso no lo he visto. Yo lo utilizo, lo empleo, tenemos paciencia, aquí estamos esperando. Utilizo dosis muy bajas al principio para ir subiendo de manera lenta, para que el paciente no entre en neuropatías ni en GERX fuertes. Algún paciente mío ha tenido los GERX muy fuertes y se ha asustado, lo ha dejado. Y otros, pues ahí vamos, ahí vamos. Tampoco para mí no resulta una técnica milagrosa, una terapia milagrosa. Hay datos muy buenos en Estados Unidos, gente que la sienta muy bien. Y aquí en España, pues yo conozco también algún caso que la sienta muy bien. Y estamos probando. El disulfirán, solo el disulfirán no hace nada. Solo el antibiótico no hace nada. Matas a los bichos, pero los bichos vuelven porque tu sistema inmune no está bien. Es solo una pata del tratamiento. Como tratamiento antiinfecioso, pues el tratamiento antiviral cuando haya virus, el tratamiento antifúngico cuando haya hongos o provocados por la terapia antibiótica o porque haya exposiciones ambientales a hongos que cargan muchísimo al organismo y también tenemos que tenerlo presente. Y también tenemos como tratamiento antiparasitario, pues hay muchas personas que por su desequilibrio a nivel gastrointestinal, los parásitos que tenemos todos y están con nosotros y viven en equilibrio y armonía, se despiertan. Y ahí están y tenemos que tratarlos porque generan también mucha sintomatología. Bueno, yo creo que ya me conocéis a mí. Los que me conocéis que venís a mi consulta sabéis que para mí es igual de importante o más el tratamiento antibiótico que otra serie de tratamientos o otra serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Para mí es fundamental recuperar la vía digestiva, es fundamental tratar el intestino. Es fundamental tratar el intestino porque cuando una persona llega ya a mi consulta, el 99% de las personas que llegan a mi consulta, su intestino ya casi que no les funciona. Vienen de un proceso larguísimo de intolerancias, de dolor, de sobrecrecimiento bacteriano, de disbiosis. Vienen un proceso larguísimo de no absorción de nutrientes. Este proceso larguísimo de no absorción de nutrientes y de desequilibrio intestinal hace que el organismo se encuentre un poco agotado. Una persona que tiene una infección crónica es una persona que tiene un desgaste mayor que otra. Ese desgaste mayor se ve a nivel nutricional. Una persona que tiene una infección crónica está sintetizando, está produciendo toxicidad continuamente. Esa toxicidad tiene que ser eliminada del organismo. Para eliminar esa toxicidad, por esta vía de dosificación que tenemos en nuestra célula, necesita nutrientes. Si una persona que encima que tiene un desgaste porque tiene más bacterias, no tiene unos nutrientes adecuados, la toxicidad en el organismo aumenta, aumenta y aumenta. Entonces, lo primero es recuperar la vía digestiva. Muchas veces yo hago estos protocolos antes de empezar con el tratamiento antibiótico. Cuando hay personas que tienen muchísima toxicidad, un intestino absolutamente permeable y nada activo, una persona que tiene mucha inflamación, esas personas yo intento primero equilibrarlas un poco antes de poder someterles al tratamiento antibiótico. Yo. Ahora, ¿qué es importante para mí? Es recuperar la vía digestiva, nutrir el organismo, nutrirlo, 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 detoxificarlo, detoxificarlo y detoxificarlo. Porque yo siempre encuentro en la consulta lo de la botellita esta, que somos como una especie de botellita que nos vamos llenando, llenando y llenando. Una persona que tiene una enfermedad de Lyme, su botella, que es su recipiente, que es el mismo, está como lleno hasta la mitad de toxicidad bacteriana. Pero muchas veces con esa mitad del organismo de toxicidad bacteriana puedes malvivir, pero bueno, puedes ir tirando, ¿no? Pero si luego eso ya se va llenando de otras toxicidades, es cuando ya el desequilibrio brutal. Y esas toxicidades pueden ser exposiciones a hongos, tóxicos ambientales, tóxicos, por llamarle de alguna forma, xenobióticos, sustancias ajenas a nuestra vida. Tóxicos ambientales son los perfumes, el jabón del suavizante, la alergía, los amoníacos, las miles de cremas, los miles de limpiadores, los pesticidas, todo eso que hace que, todo eso que se pone en contacto con nuestro organismo y que nuestro organismo lo tiene que eliminar porque no le pertenece. Es muy importante que un organismo que va a funcionar bien es un organismo que esté detoxificado. Muchas veces, personas con enfermedad de Lyme con muchísimas sintomatologías, cuando se les ofrece una detoxificación buena y adecuada, la sintomatología se disminuye, disminuye, disminuye. Muchas veces no tenemos en cuenta lo que es la disfunción hormonal, el estrés adrenal, ¿no? Personas con fatiga, con mucha fatiga, también tenemos que vigilar su estrés adrenal. Tenemos que ver si tienen su cortisol en su concentración adecuada, si el organismo es capaz de sintetizar cortisol o hay veces que o no puede porque ya está agotado y la persona entra en esto que se llama fatiga adrenal, que es un cansancio extremo, esa fatiga de no poder moverte de darte 14, 15, 18 horas en la cama. Muchas veces el organismo no puede ya sintetizar cortisol, otras veces está hiperestresado, todavía no ha llegado a la fatiga y tiene el cortisol por las nubes. En cualquier caso, esto hay que tratar. Tenemos que tratar el tiroides, muchas personas con enfermedad de laen tienen anticuerpos, tienen la tiroiditis de Hashimoto, anticuerpos autoinmunes contra el tiroides. El tiroides es importante y fundamental en la regulación de nuestro organismo. Tenemos que saber cómo funciona el tiroides. Tenemos que vigilar los neurotransmisores, hay personas que tienen exceso de serotonina, personas que tienen un aumento de ácido quinolínico o del ácido quinolínico, que esto genera excitabilidad en el organismo. También tenemos que tratar la inflamación, fundamental porque la inflamación genera el dolor, el dolor es invalidante, es estresante. Tenemos que tratar y potenciar sobre todo nuestro sistema inmune. Entonces, igual lo importante que el antibiótico es hacer todo este tipo de acciones para recuperar la salud. Cierto es que muchas veces para poder investigar todos los síntomas, o sea, para poder investigar todos estos desequilibrios necesitamos analíticas que son analíticas privadas y bastante caras por otra parte. Entonces, también tenemos que estar ahí. Yo intento, para que el paciente no gaste mucho dinero, pues intento lo que es claro empezar a hacerlo y lo otro ir tirando. Vamos a ir a ver qué haciendo, cómo podemos. También es cierto que todo esto, todo el tratamiento de todo esto que está aquí en esta pantalla, yo lo suelo hacer con suplementación. Por eso yo creo que tengo fama de mandar muchísimos suplementos nutricionales, pero para mí es fundamental que la persona tenga y pueda tirar de sustancias activas que no se las podemos dar por día con la alimentación. A ver, aparte de todo lo anterior, hay algo que no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar. No hay una mejoría definitiva en una persona con enfermedad de Lyme si no cambia su estilo de vida. Y esto es así. Podés mejorar y luego a lo mejor dejar de mejorar. Pero esto, la enfermedad de Lyme es una enseñanza durísima para mucha gente, muy dura, muy dura, muy dura. Pero es una enseñanza porque te tiene que hacer cambiar el estilo de vida si quieres mejorar. ¿Cambiar el estilo de vida qué significa? Significa cambiar la dieta. Una persona con enfermedad de Lyme no puede, no debe tomar gluten, no debe tomar azúcares, no debe tomar lácteos, no debe tomar Coca-Cola, no debe tomar bebidas azucaradas, no debe fumar, no debe beber alcohol, por lo menos en condición, lo que es un hábito diario. Tiene que comer vegetales, tiene que intentar, intentar, esto sí que también es otro aspecto económico, intentar que la comida sea ecológica, que sea lo más limpia posible, que esté a lo mejor cocinada, no utilizar el microondas, utilizar ollas de cocción lenta, intentar comer lo más sano posible. La dieta es fundamental en una persona con enfermedad de Lyme. Una persona con enfermedad de Lyme debe reducir su estrés. Una persona con enfermedad de Lyme debe hacer control ambiental. ¿Esto qué implica hacer un control ambiental? Implica que todo lo que comes, todo lo que bebes, todo lo que respiras y todo lo que te pongas en tu piel, intentar que sea lo más limpio posible. Todo lo que comes, pues esto, con la dieta que hemos hablado, beber agua, intentar beber no agua del grifo, intentar beber agua embotellada, si no puedes poner un filtro en tu cocina que sería lo mejor, intentar no beber agua del grifo, intentar no usar muchísimos productos químicos, no usar tantas, no usar colonias, cremas, limpiadores del polvo, de la madera, del mármol, del no sé qué, de no sé cuánto, tantísimas cosas como hay ahora. Esto se reduce a vinagre, bicarbonato y limón y la cosa queda estupendamente bien. Una persona con enfermedad de Lyme tiene que reducir el estrés. Una persona con enfermedad de Lyme debe hacer cierto ejercicio físico moderado. No debes quedarte en el reposo. Por poco que sea, uno tiene que todos los días motivarse y decir, bueno, pues puedo mover el brazo un poco, pues intento mover el brazo un poco. Puedo mover la pierna un poco y poco a poco, poco a poco, ir intentando establecer cierto ejercicio físico. Una persona con enfermedad de Lyme tiene que reducir el estrés. Una persona con enfermedad de Lyme tiene que descansar. Tenemos que tratar el insomnio como una de las causas que nos desequilibra más. Y una persona con enfermedad de Lyme tiene que reducir el estrés. Creo que está claro, ¿no? Lo importante para mí. Una persona con enfermedad de Lyme tiene que reducir su estrés. Y bueno, ya va a terminar, que creo que he estado casi, no sé cuánto, pero un rato largo. Si hacemos un pequeño resumen así, no sé si os ha interesado o no la ponencia, la verdad, pero bueno, yo aquí la he hecho. Para que os quede claro, porque sí que me interesa a mí, que vosotros vayáis con la cabeza bien alta y decir, oye, mi enfermedad, es que no es que sea rara, es que no la conoces. Tenéis que saber que porque no os haya mordido una garrapata, no es por eso que no tenéis la enfermedad de Lyme, que puede venir por otras vías de transmisión. Que si las pruebas de laboratorio salen negativas, tú por eso no puedes no tener enfermedad de Lyme, que lo más importante son los síntomas. Que es una infección que no solo por borrelia, sino por otra serie de bacterias, por otro virus, por hongos, por parásitos, que no solo es infecciosa, sino que también hay un cierto grado de toxicidad. Que la toxicidad hay que tenerla en cuenta. Mucho personas que están expuestas a exposiciones en hongos en su casa porque tengan humedades tienen que tener cuidado. Personas que tengan ondas electromagnéticas o que tengan pues eso, antenas cerca de de su casa también tienen que tener cuidado porque es posible que esas antenas se estén un poco haciéndoles que no no les dejen mejorar. En una enfermedad de Lyme es muy importante el control del estrés. Esto cada uno se lo puede resolver como vea conveniente y sepa y pueda. Y aquí hay todo tipo de técnicas y de terapias, técnicas de liberación emocional, psicólogos, kinesiólogos, psiquiatras, rezos y oraciones, cada uno, pero realmente el cambiar el estilo de vida y el ser capaz de controlar el estrés es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque el aliado para vencer la enfermedad de Lyme es nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es el que tiene que estar fuerte, el que tiene que estar competente y el que nos tiene que ayudar. Y por desgracia el estrés es el que en los tiempos que estamos viviendo junto con la toxicidad son los dos factores que más alteran nuestro sistema inmune. Y yo ya por ahora he terminado. Espero que os haya servido para si tenéis alguna duda o alguna pregunta poder establecer ahora las cuestiones. Y aquí estoy para lo que queráis. Gracias.